Hola Emilio, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Roberto? ¿Cómo te ha ido? Tratando de ver si concretar por la animación del programa hoy. Sí, porque de verdad que hemos tenido unos cuantos intentos fallidos. Sí. Mira, aunque creo que ha sido más rápido que firmar un registro mercantil o que suscribir a cualquier... Seguro que sí, seguro que sí. Un amigo que se iba a casar, se casó incluso, y yo le redacté unas capitulaciones matrimoniales dos días antes del matrimonio. Él fue al día siguiente, habilitó y firmó y ya. Eso era cuando había registro, ¿no? Cuando había, exacto. Cuando funcionaba la institución. Sí. Y ese es el tema que vamos a abordar. Registros y notariados. Yo creo que vamos a girar en cuanto a esas ideas. Pero antes de que nos pongamos a navegar, a nadar en esas aguas, ¿por qué no nos dices cuáles son tus antecedentes académicos y docentes y cuáles son las materias que tú has impartido? Bueno, en realidad yo siempre he dictado talleres de derecho registral, pero vinculado al área del catastro, específicamente al área inmobiliaria. Y en ese sentido dicté por dos años un diplomado que daba la... que ofrecía la Universidad de Oriente aquí en el núcleo de Altamira. Y di por dos años consecutivos esa materia allí. Y a los directores del Instituto Geográfico le he dictado talleres, pero bueno, hace como 10 años, ¿ok? Porque actualmente ya esa parte educativa ellos la han apartado un poco, ¿no? Pero los directores antes se nutrían bastante de la parte jurídica del catastro. Y como invitado he ido a dar clases en la Universidad Central y en la Santa María también. Mira, ¿tú estás queriendo decirle que desde hace 10 años no se están nutriendo en lo que es derecho registral, que es un registro, que es una notaría? No, en lo absoluto. Fíjate tú lo siguiente. Aquí en el año 98 había un convenio con una empresa canadiense que me permitió asesorar el área del catastro y registro. Y ese convenio fue roto por el gobierno y se lo dieron a los cubanos. La idea era compaginar la información física de los inmuebles con la jurídica de los registros. Mientras yo estuve brindando esa asesoría, enviamos como tres o cuatro comunicaciones a la dirección de registro de lotería de la época. Y nunca se logró ese consenso de reunirnos para ejecutar esa asesoría, ¿no? Entonces, en esa oportunidad el Instituto sí preparaba a sus directores para eso. Mira, me imagino que entonces en Cuba también nos han instruido mucho sobre lo que es la idea de la propiedad. Claro, porque ahí entraba un concepto filosófico de la propiedad en socialismo y la propiedad en capitalismo, en el liberalismo, ¿no? Sí, mira, vamos para poder poner orden. Es más, y voy a pedir la colaboración tuya, porque el tema de los registros y las notarías, yo he tenido algún tiempo, digamos, una experiencia personal y profesional. Profesional porque como abogado me ha tocado atender cosas con registro y notarías y personal porque en definitiva todo el mundo que tenga, digamos, tienes que dar una autorización, un poder, etcétera, lo padece en forma propia, ¿no? Personal. Entonces, tuvimos la errada concepción de que los registradores y los notarios son como, digamos, una alcabala que tienes que pasar en la cual se hacen o no se hacen determinados actos. Cuando la realidad es que no son más que personas que dan fe pública en el sentido de decirle que quien firma, en efecto, es quien firma y que lo que ellos dicen y lo que está puesto allí, en efecto, es lo que usted dice que está puesto allí. Es decir, ellos no están para corregirte y mucho menos entrar en el negocio jurídico. Claro. Antes de que pasemos a eso, y también quiero que tomes como, digamos, elemento para tus reflexiones lo que es los requisitos, digamos, sustancian o lo que es, digamos, también por el otro lado, lo que es ad probaciones, es decir, el instrumento. Porque como que se nos han borrado, nos ha querido borrar, de que, por ejemplo, en el caso de la venta, la venta es un contrato consensual, es decir, que basta que las personas que participen en ella estén de acuerdo en que ese es un contrato de compra-venta y que lo que tú firmas no es más que la prueba de eso, pero no es el contrato en tal. Entonces vemos cómo eso se ha tomado para poder, digamos, utilizarlo como forma de extorsión. Por ahí quiero que también hablamos de algo. Sí, yo lo que pienso es que en Venezuela ha faltado la configuración de un verdadero procedimiento registral. Sí existe en la ley, pero no se cumple. El registrador no te niega el documento verbalmente, simplemente sí. Aquí no están conscientes que el acto del registro es un acto administrativo. Cuando entra un documento, un registro, el registrador tiene dos opciones. O te lo registro, porque cumple con las formalidades de ley, obviamente, porque el que está vendiendo fue el adquirente anterior, por el que está vendiendo, está vendiendo el inmueble que yo tengo aquí resguardado bajo mi responsabilidad, y lo puedes vender, y cumple con todos los requisitos. Pero si no reúnes todos los requisitos, yo tengo que editar un acto administrativo negándote esa inscripción, no diciéndote lo verbalmente, que es lo que realmente se hace. Entonces, ahí es donde entra la corrupción. Pues entonces el registrador te va a decir, bueno, si fuera algo de fondo, todavía yo lo aceptaría. Pero a veces te dicen, mira, no es por motivo de, sino como consecuencia de esa frase no me gusta. Cambiar esa frase. Esos no son motivos para una negativa registral. ¿Me entiendes? Esos motivos es para entorpecer la diligencia y generar la corrupción. Entonces aquí tenemos reglas claras, pero las distorsionan. Corrupción, y los abogados nos hemos hecho cómplices de eso, porque no lo hemos denunciado. Yo nunca leí un documento verbalmente, siempre lo leí por escrito. Era incómodo porque, ¿qué es lo que pasa? La negativa la conoce la dirección de registro y notaría. Bueno, en este caso el Saren. Después tú no sabes, después que tú llegas a un documento, tú no sabes cuándo va a salir eso de allí. Ni cómo tampoco, ¿no? Mientras que en países como, por ejemplo, Perú, tienen una jurisdicción administrativa intramedia donde resuelve los conflictos registrales. Y de hecho, mira, tengo aquí, por ejemplo, este libro. Se llama Fuero Registral. Esto es como la jurisprudencia registral, como lo comprábamos nosotros aquí en Piertapia, el TSJ, ¿te acuerdas? Bueno, este jurídico dice registral peruano. Entonces ya los abogados en ejercicio saben cómo canalizar sus criterios documentales. Aquí no tenemos eso. Aquí en un registro te piden una cosa y en otro te piden otra. Y te piden a veces requisitos descabellados. A mí me han pedido un registro mercantil de Caracas. Si vas a constituir una constructora, los títulos de ingenieros de los socios. Eso es totalmente ilógico. Eso a mí no me interesa. Si los que van a constituir la compañía son ingenieros o no. Eso lo verá la persona con la que va a contratar esa compañía. Mira, cuando te digo que vamos a poner un orden aquí, porque es que tú estás hablando, eso es lo del registro mercantil. Yo no sé cómo hacer entender a la gente que el derecho de asociación es un derecho fundamental. Y el Estado está en la obligación de garantizar ese derecho. Los particulares no son los que están en la obligación de cumplir lo que, digamos, ni siquiera la ley lo que dice. Menos aún si es una circular, si es una providencia, si es cualquier acto incluso sublegal. Me gustaría que picáramos también lo que sería para después quedarnos con lo que es registro de la propiedad. Primero vamos a hacer unas reflexiones, quiero que las hagas tú, sobre el registro mercantil. Luego sobre notaría como tal, porque la notaría, digamos, abarca los dos. Y luego vamos a ir al registro inmobiliario. ¿Todo esto para qué? Porque tú has estado en estudios más pormenorizados sobre qué es lo que debería implementarse y cuáles son las políticas públicas que debemos adoptar para un mejor servicio del registro y del notariado. Ok, en primer lugar vamos a comenzar con la notaría. La notaría prácticamente debería ser un servicio a favor de los ciudadanos para facilitar el negocio jurídico. Yo no necesito, por ejemplo, si vivo en Margarita y voy a vender un apartamento en Caracas, tener que venir a Caracas a venderlo. Podría ser una notaría allá. Pero fíjate tú que aquí están absurdas las políticas que prohibieron a las notarías realizar actos de... notarías de compraventa. Yo entiendo que hay un problema de estafa, pero ese es un problema que me dirige a matizar el Estado. Me lo tienes que resolver tú, no cortando mis derechos, recortándome. Sino más bien, ve a ver en qué mecanismo de seguridad establece tú en las notarías para que eso no suceda. Pero no me puede... Está veniendo el sofá. ¿Entiendes? Es el caso que nosotros siempre ponemos aquí de ejemplo en Venezuela. No está resolviendo el problema. El notario debería ser un facilitador de las negociaciones jurídicas entre las partes. Ok, garantizarle a ambas partes su derecho. O sea, velar porque en un contrato no existen cláusulas leoninas, sino que sean cláusulas marcadas dentro del barco legal venezolano. Y proteger precisamente la voluntad, la fe pública de esa negociación. Ese debería ser el papel del notario. Aquí el notario se ha convertido más bien en un contador de líneas, como digo yo. Ellos ponen, bueno, el documento te da 30 líneas por el frente y 32 por detrás, pero tú... O sea, si estás vendiendo a tu mamá el documento, ellos no opinan sobre eso. O te cobran y lo puedes hacer. ¿Entiendes? Este... Es una actitud, de verdad, muy vaga la del notario aquí. No, lo voy a decir que todos conozcan notarios muy diligentes, ¿no? Este... Pero hay mucha, mucha gravedad, muchos hechos graves en el notario. Hay tomos no empastados. Imagínate tú, se puede perder un documento en cualquier momento. En una época aquí el notariado lo ejercieron los tribunales, los juzgados de municipio. Fueron lo que hacía la notaria aquí antes del año 74, si no lo recuerdo. Y... Hay operaciones en tomos que se están perdiendo por ser mal archivados o no tienen mecanismo de conservación de esos tomos. Y... Ese sería el papel de las notarías. O sea, hay muchas políticas que implementar en las notarías. Tú podrías también crear con la legislación que tenemos de firma electrónica unos notarios no virtuales, pero hay procedimientos del... del... del acto de autenticación que tú podrías hacerlo online. Tú podrías enviar el documento a la notaría y deberías recibir respuesta igual por... vía online y después a lo mejor ir a otorgarlo para que el notario te dé certeza jurídica de los otorgantes. Vamos a pasar al registro mercantil. Lo que son... Ok, ahora sí, en cuanto a los registros, independientemente del área que sea, el notario debería de armar el documento que tú vas a registrar antes de los registros mercantiles o... o inmobiliario. ¿Cuál es el problema? Que nosotros no tenemos un sistema interconectado en Venezuela. Y a mí se me presentaba cuando fui registrador el problema de que las compañías te traían documentos con una cláusula que inventaron los abogados que dice, bueno, este... Roberto Júncer, el presidente, hasta tanto, existe una nueva asamblea que lo destituya. ¿Cómo me consta a mí que se hizo o no una nueva asamblea? No tengo mecanismo de seguridad para verificar eso. ¿Puedo intervenir un poquito? Trato de no ser. Sí, ¿cómo no? Es que acá, surde, es un contrato de sociedad y el contrato de sociedad, como cualquier contrato, debe prever la voluntad de las partes y qué tendría que hacer un registrador o el Estado o cualquier autoridad si las normas del Código de Comercio surgieron fue como de manera de simplemente decodificar y arropar en un mismo texto la cultura mercantil o la costumbre mercantil. O sea, yo creo que incluso temas de filosofía política aquí, o sea, yo creo que es grave la intervención excesiva, ni siquiera la legislación, porque la legislación no lo prevé perfectamente, yo puedo poner el tiempo que yo quiera hasta que no, hasta que no ¿cómo se llama? hasta que no revoquen los nombramientos. O sea, son temas sustanativos. Te pongo el caso de que, bueno, yo fui registrador en la época donde te pedían una fianza para ejercer el cargo, ¿no? Entonces, están en riesgo tu activo porque tú estás protegiendo el de las personas que tienen sus documentos registrados allí. Entonces, fíjate tú, Roberto, si llega una compañía a vender un inmueble de mucho dinero, de mucho valor, y dice, yo, Roberto, vendo este inmueble y cuando, el nombre de una compañía y cuando yo veo el acta, tú estás vencido por establecerte una junta de electivas por 10 años y esos 10 años transcurrieron, pero tienes la coletilla que seguirán vigente hasta que no exista una nueva asamblea designando un nuevo presidente. Es muy lógico que tú puedes registrar una compañía, tú pudiste haber vendido esa compañía o ya podrías no haber sido presidente y haber registrado un documento nuevo de registro mercantil. ¿Cómo me consta a mí que eso se hizo o no se hizo? ¿Cómo me consta a mí que tú sigues siendo el presidente o no de esa compañía? No tengo posibilidad. Es que no solamente que no tienes posibilidad, yo creo que no deberías tener facultad. El funcionario lo único que tiene que decir es esta es la persona que es quien dice ser y este es el contenido. Es un tema grave porque ¿qué pasa? Eso abre la puerta de que debes tener una persona, un ente, llámese Estado e incluso antes era la iglesia. Es decir, un contrato que es consensual llamas a una tercera voluntad distinta a los contratantes y eso se presta para todo esto que estamos viendo. O sea, lo que pasa es que entrar en esa discusión ahorita era como para un tema específico sobre eso, ¿no? Porque cuando yo voy a venderte a ti un inmueble y ese inmueble lo tenemos en un registro que no sea llevado por el Estado y no estoy hablando digamos de manera de que esto sea utópico porque el registro no tiene por qué llevarlo a un Estado el registro debe bastarse a sí mismo y hay formas de hacerlo ahorita las tecnologías lo permiten ¿qué diferencia hay? Es decir, que tú siempre estás buscando a alguien a quien pedirle permiso y cuando tienes a alguien distinto eso fomenta es un hecho corrompente eso va a fomentar la corrupción. Pero fíjate tú por lo menos ahorita que estuve en el curso anual de derechos registrados iberoamericanos en Madrid los registradores en España cuando tú llevas un documento que el colindante sea el propiedad del Estado un bien nacional el documento no se puede registrar hasta que tú el registro manda un oficio al organismo propietario del inmueble contiguo hasta que ese organismo le responda y le diga que no tiene conflictos del lindero o del propietario privado no registran el documento y para eso puede pasar 30 días hasta que pase el silencio administrativo yo mando la notificación si en el tiempo provincial no responden lo dan como que no hay problema los registradores pero hasta ese nivel llega un registrador en España pero pregunto yo ¿qué significa que si en España se hace está bien? no, no significa eso yo no quiero copiar legislaciones yo pienso ellos tienen problemas también en su sistema no, no es que aquí yo pienso estamos en ese sentido más modernizado porque aquí debería del usuario traerme una constancia de catastro que me certifica que esos son los linderos en el municipio es allí donde digamos quiero llegar porque ya estamos digamos a la parte inmobiliaria hay un divorcio entre lo que es la actuación administrativa municipal con lo que es el registro de la propiedad es decir una cosa es catastro y otra cosa es registro de la propiedad que deberían estar unidos que reflexiones podemos hablar sobre eso sobre la actividad de los municipios frente a la actividad del ministerio de interior de justicia antes era dirección de registro y notarías hoy Saren cuando se creó en el Saren si mal no recuerdo que fue en el 2006 ahí digamos fue el desfavoro pero fíjate tú déjame explicarte esa parte yo para darle a entender siempre pongo un ejemplo ¿qué harías tú si yo me presento con tu partida de nacimiento y digo que yo soy Roberto Jun ¿cómo validas tú que yo soy Roberto Jun tú la validas con una segura identidad porque tienes una institución que con tu partida de nacimiento te identifica te toma tus huellas te toma tus datos y tú eres Roberto Jun con esa partida de nacimiento bueno yo soy de yo soy de un terreno que no sé dónde queda yo soy de un terreno que por el norte está Juana Martínez por el sur el camino antiguo de los sitios y por los botanos y por el ajá ¿y dónde queda eso? ¿me entienden? entonces eso ¿quién me lo puede definir? el que le cobre impuestos inmobiliarios que es el que es el catástro municipal el catástro municipal es el que me indica a mí mira si Roberto Jun tiene 100 hectáreas en tal zona y sus linderos son estos aquellos determinados con coordenadas geográficas ¿ok? y si nosotros ahorita por ejemplo nos pusiéramos a sumar la superficie de los tomos que tenemos en los registros acá a lo mejor llegamos a la Patagonia y nos alcanza el territorio ¿me entienden? entonces tú tienes que definir ¿qué es lo que tú puedes vender? y yo no lo puedo definir porque yo registrador soy abogado yo no soy técnico yo no soy técnico y eso a mí me tiene que venir un plano certificado de que esa es la foto esa es tu cédula de identidad la cédula catastral que lo establece la ley de geografía de cartografía de catastro y es una obligación de todos los propietarios ese por ejemplo no sé qué opinas tú de eso pero necesitamos tener una identidad del inmueble claro lo que pasa es que no quiero decir lo que opino en el sentido de que voy a ir a la propiedad como valor no como derecho sino como principio tú has estudiado bastante estos casos e incluso de derecho comparado tú has participado en eventos internacionales de registro de la propiedad etcétera y de catastro qué experiencias de otros estados pudiéramos ver como referencia hacia dónde deberíamos apuntar en lo que es evitar ese divorcio en lo que es los datos de catastro con los datos de propiedad bueno si nosotros lográramos hacer una identificación plena si la suma de nuestras superficies registradas llegasen a 912 mil metros cuadrados kilómetros cuadrados que es la superficie del territorio nacional podríamos decir que tenemos casi un sistema perfecto pero ningún país lo ha logrado este ningún país lo ha logrado solamente por ejemplo de poblar de Alemania que trabajan con la ficha catastral en Alemania trabaja con el folio real como el monopolio cuando tú compras un inmueble bueno aquí está la cédula y yo te vendo esto como el título de propiedad del vehículo yo te vendo el título de propiedad del vehículo ahí está identificado el inmueble yo sí creo que es necesario llegar a eso y por eso cuando me hablas de blockchain por ejemplo para los registros notarial hasta que no tengamos organizado territorialmente el estado yo creo que es un paso muy o sea no podemos pasar a algo tan avanzado sin haber pasado por algo intermedio donde nos logra resolver esos conflictos porque la idea es evitar conflictos entre las partes aquí hay inmuebles que no tienen que no tienen superficie determinada aquí hay inmuebles que no tienen en superficie entonces cuando tú comienzas a venderme en el registro como le decía yo a la gente vendo mil metros de los que tengo dentro de tales linderos yo le decía sí, perfecto esa es tu propiedad pero cómo sé yo hasta cuánto puedes vender cómo sé yo hasta cuánto puedes llegar yo lo comprendo entonces puedo lograr más bien que se genere un conflicto con colindantes estás estás es que digamos explicando y estás narrando esto y claro en la mente me vienen aquellos estudios porque esto mismo se estudiaba en derecho romano o sea en Roma tenían esos problemas de parcelas colindantes y muchas de las normas que están en el código civil de medianería de conflictos incluso de choques de linderos etcétera tienen antecedentes incluso muy muy antiguos entonces no se resuelven no podemos adoptar la tecnología entramos en un círculo así como el del huevo y la gallina que mira lo adoptamos pero lo arreglamos entonces yo creo que hay otras formas de que se pueden hacer yo desconfío no que desconfío sino que a la gente hay que digamos traerles el cuento completo de que los registros de la propiedad es algo recientemente nuevo que lo llevan los estados los llevaba una autoridad anterior que era la iglesia y luego es que vienen los estados por supuesto fueron varios hechos etcétera pero yo sí creo que la sociedad civil a través de las nuevas tecnologías y blockchain es una de ellas puede iniciar formas de registro puedes llamarlas paralelas subsidiarias auxiliares de lo que sea la función pública para crear ese sentido de pertenencia digamos demostrado más allá de lo que te dice un papel sí pero yo podría por ejemplo aceptar ese sistema en una urbanización una urbanización formalmente constituida porque aquí en Venezuela tenemos dos regímenes claros de propiedad propiedad horizontal y propiedad de parcela si tú me registras a mí un documento donde están 200 documentos de propiedad de apartamentos yo sé que el apartamento 3A no lo vas a modificar el apartamento 3A va a permanecer 3A y eso sí podría incorporar un blockchain y venderlo que tengo que asegurar yo que el que lo está vendiendo es la persona que puede hacerlo más nada y eso me lo puede configurar un sistema perfectamente con los riesgos que hay igual con una parcela formal pero cómo haces tú cuando me vendes derechos de propiedad sobre una propiedad plena y me dice te vendo el 10% de mi derecho de propiedad cómo lo fraccionas hay temas interesantísimos de comunidad y ahí donde viene lo importante de que antes de hablar de derecho registral y notarial hay que buscar crear las fuentes desde derechos fundamentales porque son derechos humanos son derechos constitucionales luego la parte de contratos propiedad comunidad muchas orígenes de propiedad orígenes de la propiedad entonces de verdad que un programa y quiero que vayamos digamos redondeando la idea porque aquí el sistema me está diciendo que me va a votar dentro de 8 minutos ok si yo no sé que esto esto a veces es una cosa loca me gustaría que me dijera sobre los retos del derecho registral y notarial en una Venezuela del año 2020 como estamos ahorita y que debemos digamos en que debemos instruir no solamente a los funcionarios sino a los ciudadanos claro es un problema de valores que hay que inculcar a los ciudadanos pero yo en primer lugar lo que haría sería hacer una política de organización del territorio aquí hay muchas fuentes de la propiedad que que han generado inconvenientes por lo menos la primera expropiación grande que hubo de tierras aquí con el Gómez todas las tierras de Gómez pasaron a ser propiedad del Instituto Agrario Nacional con la Ley de Reforma Agraria y la Ley de Reforma Agraria a pesar de que todos hubo buenas intenciones y hubo problemas con tierras fuertes entonces yo pienso que aquí en Venezuela tenemos que poner el cuenta kilómetro en cero ¿ok? y comenzar a ver qué es lo que está ahorita de hecho establecido y qué se puede formalizar y qué no se puede formalizar nosotros por lo menos en nuestro sistema registral no tenemos un procedimiento de de incorporación nuevo de documentos que se llama la primera vez que entra un documento al registro o sea cuando los propietarios los poseedores de tierras quieren regularizar su propiedad tienen que cumplir no sería requisito para poder acceder al registro nosotros no tenemos esa posibilidad si un documento no tiene una cita registral no accede a nuestro registro y no todos aquí tienen esa posibilidad después tenemos una ley que nos establece que la propiedad plena aquí si tú puedes demostrar que eres propietario desde 1848 con cadena registrada eso es lo que llamamos en procesar la prueba diabólica eso es muy difícil de probar tú lo sabes aquí además hay registros que tuvieron periodos en donde fueron quemados tomos en la época de la guerra federal cuando el asal López Contreras entonces aquí hay que establecer un cuenta kilómetro en serie y decir qué es lo que tenemos hoy y qué podemos regularizar hoy y formalizarlo son unos retos muy grandes son unos retos muy grandes qué te consigues tú en el foro del día a día cuando vas para un registro y no hablemos del mercantil porque ya digamos ya aterrizamos al inmobiliario porque me interesa eso cuál es el pulso de los usuarios de los servicios están siendo bien atendidos podemos hablar de que tenemos los registros que nos merecemos tenemos que apuntar a mejor yo pienso que aquí también despertar al gremio de abogados el gremio de abogados ha sido muy pasivo ante las arbitrariedades que se cometen en un registro y ahorita tú te has dado cuenta que la corrupción es súper elevada aquí las tarifas ahora son en dólares por debajo de la mesa inclusive el Estado pierde cuando se hace una operación inmobiliaria el Estado no está percibiendo los tributos necesarios para eso porque entra el problema de la valoración de los inmuebles los registradores no están capacitados para valorar el precio de un inmueble tú eres abogado tú eres perito evaluador eso debe estar destinado al catastro lo que pasa es que aquí en Venezuela el catastro establece una tarifa catastral y el inmueble tuyo vale un millón y el catastro dice que vale 100 mil entonces el registro por eso es que existía el artículo 42 52 perdón que te decía el registrador ajustar al precio del inmueble pero eso es arbitrario totalmente porque tú no tienes capacidad para hacer avalúo inmobiliario entonces aquí es un problema es un problema hay que resolver es un problema hay que resolver mire Emilio yo estoy muy triste porque nos vamos a quedar con muchos temas de que hablar además este es un programa que se llama Estado del Derecho pero próximamente van a venir algunas actuaciones en las cuales vamos a tener como foros y vamos a tener otros otros interesados y otros profesionales tú vas a ser el invitado número uno cuando hablemos de materia inmobiliaria porque digamos es de gran interés claro como no eso es y estamos a la orden totalmente cuando quien lo quiera mira pero si quiero no podemos cerrar sin que nos digas cuál es el Estado del Derecho notarial y registral al día de hoy la foto de hoy no está hay que reformar hay que hacer muchas reformas inclusive desde el punto de vista legislativo aunque estos días hablaba con el doctor Medina y se había medido que decían hace falta reformar leyes pero en el caso de los registros no estaría así porque aquí nosotros tenemos establecido por ejemplo en el área inmobiliaria dos sistemas registrales uno un sistema registral personal y un sistema registral por un folio real entonces ellos dicen que donde existe catástrofe habrá folio real y donde no será personal entonces imagínate el pastillo de dos sistemas conviviendo no puede existir tenemos que hacer una reforma de alguna manera de la ley de identificación aquí no puede ser que sea más seguro el carnet de la patria que la cédula de identidad cualquiera pega una foto en esa cédula y pasa y eso es la mucha estafa inmobiliaria entonces tú tienes que a lo mejor descentralizar la identidad para que los municipios sean que lleven ese control bajo la inspección del estado del estado nacional hay muchas cosas que resolver en torno a la actividad registral muchas cosas mencionaste una palabra mágica que es descentralización total pero es que a veces chocaría la idea de descentralización en un registro único ¿cómo ves tú el tema de la descentralización ante posturas que pudieran decir de que todo debe estar centralizado de alguna manera en un... lo que pasa es que la política registral y notarial es función exclusiva del ejecutivo constitucionalmente entonces ya de ahí estamos marcados por eso pero el ejecutivo puede descentralizar esas funciones bajo como el instituto geográfico el instituto geográfico lo que pasa es que no ha logrado que los municipios se incorporen en esa corriente ¿no? pero yo soy el instituto geográfico de todas las pautas de las políticas catastrales y tú debes cumplirlas como municipio pero aquí cada municipio hace lo que quiere entonces hay que ver de qué manera tú obligas a los municipios ¿cómo lo sancionan? a mí no me preocupa a mí no me preocupa que hagan lo que quieren a mí me preocupa que hagan no hagan lo que tienen que hacer y lo hacen mal gracias por ver